Docentes de la Escuela Secundaria Técnica Nº 30 Lázaro Cárdenas del Río, que labora en el turno vespertino de la institución, se manifestaron acompañados de padres de familia bloqueando la Avenida Guerrero y Juárez al no lograr acuerdos con la Secretaría de Educación Guerrero. Argumentan que la dependencia busca fusionar los grupos de ambos turnos y hacer uno solo por la mañana, afectando con ello a maestros que laboran en el turno vespertino desde hace cinco años y que se encuentran a la espera de sus nombramientos, los cuales ya no podrán obtener de conformidad en un solo turno. El secretario general de la delegación D-212-80, Eliazar Velázquez Maya, explicó que se reunieron con el subsecretario de Educación Media Superior, Ricardo Castillo Peña, sin que llegaran a un acuerdo entre ambas partes, ya que el funcionario les pidió fusionar los grupos debido a la baja matrícula que se presenta en la institución en el horario de la tarde. Las autoridades no nos resuelven nada, para ellos nada más su única solución que nos dan es fusionar los grupos de la tarde y ya borrar de plumazo todo, esa es la única solución que nos dan, no más es fusionar los grupos y ya no pasa nada en la escuela. Cuando tenemos compañeros que tienen trabajando ya desde septiembre y no desde septiembre, ya estamos esperando las prórrogas, los nombramientos, porque ellos ya son compañeros que tienen cinco o seis años de vengando esas horas. Insistieron que sus compañeros profesores llevan laborando más de cinco años en la institución y no han sido reconocidos laboralmente, por lo que ahora consideran injusto que traten de despedirlos, por lo que continuarán en su movilización hasta obtener el reconocimiento de la escuela por el turno vespertino. RTG Noticias, Felipe Zurita.